Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal. Recuerden que dándole like, comentando aquí en esta inesperada entrevista, puedes ganar 200 dólares y esa cadena que está por ahí que nos regala Alex Diamond patrocinador oficial junto a nuestro hermano PM Electromuebles, que mira que bello nos pone esto aquí, PM Electromuebles, que la próxima semana vamos a cambiar el hogar de alguien. Tenemos un juego de sala por ahí que nos va a regalar nuestro hermano Pedro de PM Electromuebles. Después de una semana de turbulencia, yo creo que hicimos la cosa como Dios pedía, se resolvió la cosa en privado y cabe destacar que creo que reforzó nuestra amistad y el cariño porque ahora es como que nos llevamos mejor. y tengo por aquí a... ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Esa palabra te dolió! Una nacida en Montecristi, Vitaly Sánchez, ¿cómo estás mi amor? ¡La reina del tin, tin, tin! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Aplaudan! No hay para acá que no hay tin, 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 déjate de eso. Yo traje nada para acá, hay que traer algo. Vitaly, mira por donde voy a comenzar. Hubo una llamada que tuvimos tú y yo en privado, que para mí significó demasiado, porque después llegué a mi casa, oré para detectar qué había detrás de esa llamada y tú diste algo sumamente valioso, que no sé si te salió del corazón o si ya tú lo habías pensado y lo habías dicho antes. Yo siento que estoy viviendo en una película. Yo te lo dije de corazón, o sea, cuando, no sé si tú te acuerdas que cuando estábamos hablando, yo no encontraba la palabra que decir y yo te estaba diciendo, negro, es que yo siento que yo estoy viviendo en una película y es de verdad, te lo digo literal. Y, o sea, fue la primera vez que me salió, pero no es la primera vez que lo digo, porque después de eso, como que lo digo consecutivamente, digo, concha, pero es que es verdad, porque si tú te pones a analizar, hay cosas que yo, mira, a veces yo no encuentro ni que yo tenga un talento súper especial, ni me siento como tan grande como mucha gente me ve o me dice y digo, pero es que yo tengo mucho tiempo haciendo esto y como que es como que si la gente me viera de una forma diferente y no es diferente, o sea, yo estoy haciendo lo mismo que yo hacía hace mucho. Está bien, pero entonces, ¿qué pasó? Que hace mucho tú hacías, tú hacías, porque yo te voy a decir la verdad, el aura que ve el tin, 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 ese ángel, yo lo vi, creo que fue más Roberto cuando lo vimos la primera vez. Sí, sí. Y te traté con muchísimo cariño y recuerdo que me caíste súper bien. Y en el del barrio, ¿cómo se llamaba? Que era de Rocío y esa gente, diache, en el barrio que estaba Manolo Zuna. Ya me da vergüenza que trabajaba ahí, no me acuerdo. ¿Cómo era que se llamaba? Barrio Adentro. Barrio Adentro. Ay, a mí sí me gustaba eso. Eso es lo que yo lo amaba. Me encantaba y ahí nos llevamos chulitos. Ay, yo me di cuenta que tú eras media loca. Sí, media troteada. Porque tú te desoblaba de nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto y esto. Vamos. Es que tú sabes que a mí no me gusta guardar pose. A mí no me gusta eso de, por ejemplo, tú me dices, Vitaly, vamos a hacer una actuación ahora mismo de que tú eres la loca. Yo tengo que verme como la loca. Yo no puedo estar de que fina y como que voy a ser la loca, pero no que la gente me vea como una loca. Mentira, yo tengo que ser una loca porque estoy haciendo el papel de loca. Entonces yo me adentro a eso y no me importa nada. Pero tú no estudiaste actuación ni nada de eso. No, eso es algo. Incluso en el colegio, las muchachas cuando se querían ir, me decían que Vitaly, ponte mala, ponte mala, para que la profesora no despache. Ay, la pobre Merete. Yo sí le dije, ay, Jesús, esa profesora sufrió. Y yo me hacía la mala y hasta me desmayaba para que no despacharan. O sea, siempre me ha gustado la actuación. Antes veía muchísimas novelas. Y soy así como hasta media cursi porque me gustan las novelas. KSA ahora tiene un compromiso conmigo y es que tienen unas mesas con Bluetooth y bocina que no me las han mandado a mí para acá, para irte aquí, para disfrutar en mi casa. KSA, una mesa con Bluetooth y bocina incluida, con un precio muy bajo, una calidad muy alta, igual que los televisores, igual que los cargadores. Todos los equipos electrónicos tienen una calidad extrema. Porque vinieron para quedarse. K-S-A, búscalo en Instagram. Montecristi, ¿qué significa para ti Montecristi? Ay, Montecristi para mí es todo. Porque yo siempre estoy diciendo a la Montecristiña que Santiago a veces me relaja y me dice que no, porque cuando ella quiere, dice una vez la Montecristiña, pero es que yo lo siento. Y para mí es como cuando tú vienes de algo pequeño y tú te estás poniendo como grande. No sé explicar esa palabra, pero no es que Montecristi sea pequeño, para mí es grandísimo, sino que yo siento que vengo de un lugar en donde mucha gente tal vez cree o piensa que tú vas a hacer otra cosa y que tú no vas a hacer lo que estoy viviendo yo en el día de hoy. Y hay mucha gente que se ha quedado ahí, hay otra gente que han salido adelante con negocio, con otras cosas, pero hay muy poca gente, aunque hay grandes artistas, modelos, peloteros. O sea, Montecristi es una joya. ¿Qué pasa? La gente no conoce la historia de Montecristi, pero Montecristi es un punto demasiado importante en la historia de República Dominicana. Pero yo siento y me siento orgullosa de ser montecristeña y siempre lo digo, porque Montecristi para mí es lindísimo y la gente es tan linda, es tan diferente como a las demás. Tú ahora mismo, Montecristi, que una de las cosas que yo peleaba con mami era que a veces yo venía del colegio muerta del hambre y mami le había dado mi comida a alguien y venía a hacer medicino guineíto. A mí, mira, al sol de hoy mami dice que yo tengo ese dolor. Ok, mira algo. La gente en Montecristi se desprende de todo. Lo que siempre hablamos nosotros los capitaleños, que cuando tú vas a un municipio, un pueblito, un campito, con todo respeto lo digo, un campito por ahí, esa gente de esos pueblos, de esas provincias, se quitan la comida de ellos comerse para dártela a ti. Mira una que se quedaba sin su comida por ellos darle la comida a uno. Pero un dolor, yo todavía al sol de hoy, mami me dice, óyeme, tú le preguntas mami, cuando tú veas mami, yo tengo ese dolor porque yo le digo, mami, es que a veces uno venía de ese colegio con un hambre de p***, mira, pero hambre de verdad y tú llegar, y no es por mal porque hasta yo ahora mismo, yo me quito cualquier cosa para hacerle a alguien, pero en ese momento tú lo que estás pensando en el hambre que tú tienes, en los ricos que cocina mami, y tú haciendo cocote con esa comida que ella está haciendo, y tú llegues, ese arrocito con esa carnita y esa salsita. Es un guineíto con huevo. Es un guineíto con salami, me da un pique a mí. Pero allá son así, se desprenden de cualquier cosa y ayudan a cualquiera. Mira, Vitaly, Vitaly, a mí me quieren más que a ti en Montecristi. No, diga eso. Te voy a explicar, Vitaly. Ay, no. Te voy a explicar, Vitaly. Pa' polo, mi seguridad, cuando fuimos a Montecristi contó 101 chivos que nos ofrecieron a nosotras ya. Yo subí un video, 101 chivos. Y voy para Montecristi el próximo 22 de diciembre y yo espero que me guarden mi chivo allá. Me encanta el chivo de Montecristi. ¿Qué es lo que tiene el chivo de Montecristi? Que nace sazonado. Lo que pasa es que, no, es verdad, ustedes se ríen. El chivo allá nace sazonado porque come orégano. Allá hay orégano. Y se vive criando así. Se cría así, entonces cuando usted hace el chivo, ya él tiene su saborcito. Ya él tiene su sazón por dentro, ¿verdad? Claro, el mejor, el chivo de la línea. ¿Tú sabes cocinar chivo? Claro. Pero bien. Bien rico. Vamos a probar a ver para que tú veas. Ok. ¿Hay una diferencia entre el chivo que tú cocinas en Montecristi y el que tú cocinas aquí? ¿Se siente? Se siente la diferencia porque también aquí uno lo hace con la estufa y no sé, hay una diferencia. Hay el enginio. Y quién sabe de dónde vino ese chivo. No vino sazonado como el de allá. Sí, porque aquí hay chivos que ladran. Ay, qué susto. No, no compro más chivos. Aquí hay chivos que ladran. Ay, no, qué horror. Que vienen con los cachos con un tornillo, ¿eh? Pero yo no cobro, yo no como chivos en ningún lado más que Montecristi. Yo de verdad, de verdad, sinceridad. Yo chivos como cuando vengan. Es porque yo comí el chivo en Montecristi y yo no quiero chivos en ningún lado. ¿Verdad? Lo digo de corazón. Y unos chivos raros que te hacen y que chivos al horno, rarísimos, sin sabor. No, pero hay muchos lugares que venden chivos buenos aquí, pero yo... No, 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 sin sabor, sin sabor. No digas eso. El mejor chivo es el de la línea. El de la línea, el chivo liniero, ¿verdad? Pero no dicen. Mira, mírale. Usted defiende el chivo de su lugar, yo estoy defendiendo el chivo del mío. Usted haga lo que usted quiera. ¿Tú sales de Montecristi a terror o es una llamada o un contacto que te dice, vengan, que hay un trabajo para acá, se va, José? Yo salí muy chiquita. Yo salí a los nueve años de Montecristi. Porque, mira, yo tenía una abuela, la mamá de mi papá, que ella tenía familia aquí en Santo Domingo. Y ella era enferma, enferma conmigo. Incluso ella, el nombre de ella fue que me lo puso a mí. Y ella habló con mami y papi para que me dejaran vivir aquí en Montecristi, para que yo tuviera una mejor vida. Incluso mi abuela quedó ciega y ella me enseñó a leer, a leer correctamente con sus pausas, con sus comas. Porque ella, te digo, era enferma conmigo. Y ella tenía esa obsesión que ella quería, que yo tuviera una vida diferente, que yo fuera diferente. Y por eso me manda con mis tíos aquí a Santo Domingo desde los nueve años. O sea, es súper chiquita. Y tú te quedas aquí, de aquí comienzas a estudiar. Aquí fue que pasó, exacto. Pero ya grande, como para primero, ya para secundaria, yo no sé qué fue lo que a mí se me metió, que se me metió una cosa que yo quería irme para mi casa. ¿Para allá? Después de grande, ya yo hice todo. Y nada, y me fui para allá, hice secundaria allá, y luego volví nuevamente para acá. Pero primero, segundo, tercero y cuarto de bachiller lo hice allá. Yo hice José Martín. Vítale, tú rodaste aquí muchos programas. Yo vi un video, pero ¿y fue usted tú que lo subiste? Sí, a mí me mandan muchos videos y hacen muchos videos. ¡Pacha! Ese EPK espectáculo, hice un video que me encantó. Saludos a ellos. En TikTok han hecho muchos videos lindos desde mis inicios. Oye, incluso le faltaron cosas. Sí, le faltaron cosas. Y eso para mí es tan lindo. Cuando yo veo eso, yo quería llorar porque es tan lindo. Ese José, atrás de nada, ni uno, atrás de ni uno. Duré mucho tiempo. Tú duraste muchos programas que no te pagaban. Claro. Mira, lo primero que yo inicié fue como asistente de producción con Mujeres al Borde, con Ingrid Gómez. Admirable Ingrid. De ahí paso a Variedades al Detalle. Un segmento en Teleantillas. Luego de ahí me voy a más Roberto Top Model, que era un reality que tenía Robertico. Sí. De ahí paso a Pégate y Gana con el Pachá. Duro cuatro años con el Pachá. Pero hablaba tú. Sí, porque éramos como unas cinco, que éramos las divas del Pachá. Las verdaderas divas del Pachá fue en esa época. Y sí, hablábamos, presentábamos la estrella por siempre, los comerciales, las redes sociales. O sea, sí, tuvimos un rol importante. Incluso para mí es una escuelita el Pachá, Pégate y Gana con el Pachá. Luego me voy a Telemicro, a Boca de Piano es un show. Ahí en Boca de Piano es un show cuatro años más. Entonces, de ahí es que me voy a la máxima. Está bien. ¿Y en la máxima qué tiempo duraste? Ay, Leila Mejía, con Leila también trabajé. ¿Y en la máxima un par de años? Sí, en la máxima no, par de años no. Yo lo que duré en la máxima fue casi dos años. Loca, pero yo estoy tirando números sumando aquí. Tú eres vieja. Ni tanto, no seas abusador. Ni tanto de qué. Atrevido. Tú eres mucho más viejo que yo. Tú puedes decir, mi papá. ¿Cuántos años tienen tus hijos? La grande tiene 14. Es de mi edad. Y la chiquita, mi Sara, tiene dos. Ok. Dos años. A mí no me cae por la cabeza. Víjale como madre. Yo todavía como que no la visualizo. ¿Qué no? Sí. Y Yalice me dice que yo soy la mejor madre. ¿Por qué? Y mami, mami, tú eres tan chévere. Tú no pareces una mamá, me dice ella. Tú eres chérechosa con ella. Porque yo, claro, y yo juego con mi hijo normal. Una chula, más loca de la cuenta. Con la chiquita, con la grande. A la grande no le gusta nada de maquillaje ni nada. Y yo me pongo a veces a arreglarla. Le hice unos highlights el otro día. Y me dice que, mami, eso es normal. Eso no es normal. Porque otra mamá diría, tú estás muy chiquita para hacerte unos highlights. Ah, pues, ¿sabes mucho? Sí. Le digo yo, no, mi vida. Eso no es nada. Es un cambio. No vamos a hacerte lo que le gustó. Y ahí está Yalice. Pero tiene 14, pero parece como de 9 años, 10 años. Porque es como tan niña, tan inocente. No es como la de 14 de ahora, que ya se ven como más mayor. Que tienen cierta información, que están pensando que si di novio y cosas, ya no. Y gracias a Dios. Aunque a veces me quiero darles porque yo digo a la muchacha. Claro, porque me hacen unas preguntas que ni Sara, la chiquita de dos años. Yo he visto a la Vitaly sensible. Yo he visto a la Vitaly triste. Yo he visto a la Vitaly respondona en un nivel del momento. Pero yo no he visto a la Vitaly seria. A la que hay que, se enfermó fulano. Tú sabes, porque ya son temas muy personales. De hecho, con una situación que te pasó a ti muy personal. Tú ibas a tu programa normal, a joder normal, a zarar la vida normal. Yo no he visto a Vitaly seria. Bueno, no quiero verla. ¿Por qué tú quieres que me pase para estar seria? No, pero uno tiene situaciones en el hogar, por ejemplo. En el hogar, tú no puedes ser la Vitaly comunicadora. Tú eres la madre, la esposa. Se dañó esto, hay que cambiar esta cortina. Eso tú no lo haces. Hay que cambiar la cortina con los dientes afuera. Tú lo haces serio, ¿verdad? Claro, claro. No, yo tengo claro que tengo mis momentos serios. Aunque adentro de los serios también soy media jocosa. Es un lío conmigo. ¿Es verdad? No, es que no es tan enredada, pero tiendo a ser un poquito quiquillosa a veces. ¿Con las cosas de la casa? Sí. No me gusta ese mueble ahí. Sí. No, y cuando me entró algo que yo digo que ya yo no quiero eso, puede ser que lo compré ayer, mi amor, mira. Y se da de ahí, hay que moverlo. Pero hay que moverlo inmediatamente, no de que mañana. Proverlo, proverlo, proverlo. Se acatan las órdenes. Las órdenes que dice ella de que esa cortina ya no le gusta, aunque costaron 16 mil pesos hace una semana. Está bien, mi amor, hay que cambiar. Se cambian. O lo de la cortina. Ahora se cambian más rápido. Siempre se ha acatado, pero ahora hay más rapidez. No voy a decir que le cambian. Está bien, pero una cosa. ¿Eso se pide de una manera sutil o eso se pide de una manera? No me gusta eso. Yo soy ñoña. Yo me pongo mi cabeza y mi cosa y te compro así. Y ya. Y se cambió todo. Y ya se cambió. Aunque hay una vital y también enreda, que yo no lo puedo negar, y es que a veces como que me entra una idea o me enojo contigo y es como tan difícil eliminar ese enojo. Y a veces me doy cuenta que estoy exagerando la cosa y sigo. O sea, es como que no tengo... ¿Es rencor? ¿No se da rencor? No, no es rencor. ¿Orgullo? No, es como algo de momento. Mira, por ejemplo, tú me dices algo feo y yo me enojé. No es para tanto, pero todavía son tres días y estoy yo pensando en ese enojo. Y estoy yo alargando. Y entonces, para colmo, si yo no hablo inmediatamente contigo, tú ves cuando pasó lo que pasó allá y yo de una vez te llamé. Si yo no te llamo de una vez y arreglo eso de una vez, mi amor, mira, voy subiendo yo ese enojo. Y cosecha un sinnúmero de cosas. Mi amor, y voy ahí, voy subiendo y voy subiendo y una cosa me enojo a otra y después todo lo que tú haces me va enojando y no encuentro la bajadera. Pero eso que tú hiciste conmigo, que quiero que hablemos de ese tema, de esa llamada, inesperada para mí, pero maravilloso y te lo agradezco, ¿eso tú lo practicas siempre? No es siempre. No es siempre. O tú eres muy de momento. No, no, no soy siempre. Lo que pasa es que a veces cuando mira, a veces tú sabes que algo es importante y tú quieres algo y tú valoras algo y tú no quieres que eso se dañe. O sea, de verdad te duele porque tú dices, yo sé que si esto sigue así, se va a dañar. Ok, entiendo. Y tú te conoces y tú sabes que se puede dañar y yo no soy fingidora. Por ejemplo, si yo me siento incómoda contigo, oye, eso es difícil. Es decir, yo me siento incómoda y es como que tengo un pelado que me está rozando y me molesta y me molesta y me molesta y no sé fingir. Entonces, si yo sé que tú eres valioso para mí, yo trato como de arreglarlo de una vez si es que se puede, porque sé lo que puede llegar a pasar. Ok. Mira esto, vamos a entrar al grano. Yo no te he tratado bien, vamos a entrar al grano. Mira. No te está mal. Ah, no, claro que no. A diferencia de ti, yo tengo un problema. Y es que yo, y me pasa con mis relaciones amorosas, me pasa con mis amigos, me pasa con todo. Yo como que acumulo y después exploto. Y exploto, y cuando exploto, exploto sin calcularlo. Y siempre termino, o la mayoría de veces termino cometiendo errores por eso. Porque tú no puedes acumular. La cosa hay que hablarla. Mira, esto es así, así, así. Esto debe ser así, 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 así. Por si yo te menciono lo de la llamada, y vamos a hablar de esto bien claro, porque yo sé que hay mucha gente que quería escuchar sobre esto. Porque lo que debimos hablar en privado, que yo hablo en público, que acepto que no fue la forma o la vía, lo hablamos en privado de una manera muy bonita, sin planearlo y rápido. Y yo mismo sentí que descargué y dije, coño, y qué maldito tollo fue que yo hice después. Sí, porque yo preguntaba, mira. Pero tú sabes que yo tenía algo, ¿verdad? No, 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 mira, mira que lo que pasa es que yo no sabía que había algo. Pero tú sabías. Porque es que tú y yo nunca hemos tenido ni un roce. Tú y yo nunca hemos tenido ni un problema. Entonces yo decía, o sea, a mi entender, concha, pero él, ¿qué es lo que le está pasando? Y yo veía que estaban pasando tantas cosas, entonces tú también vienes y te sumas. Ay, para colmo, tú vienes y lo haces público y yo digo, no, pero qué. Y las cosas que tú decías eran como defendiendo puntos de otras personas. Si tú supieras que no, yo no lo veía así. Sí, sí, porque tú estabas diciendo, mira lo que pasó con Juan Carlos, que pasó con Carlos, que pasó con Tolentino. O sea, tú estabas diciendo cosas de otras personas. A lo mejor estoy poniendo ejemplos y tú lo ves como que estoy defendiendo a otras personas, pero yo no estoy defendiendo a nadie. Yo estoy poniendo ejemplos. Pero te voy a explicar algo que también sucedió, que creo que fueron cosas de Dios. Vamos camino a un party y me topa ahí Papolo. Me dice, ¿está durmiendo? Vamos en la guagua. Y digo, yo no. Me dice, loco, ahorita ni te quiere mucho. Papolo es mío. Y me dice, y digo yo, ¿por qué? Me dice, él, mira, ¿tú te acuerdas el día que estaban haciendo el contenido de la cocina? Que no se ha publicado. Él me encontró. Ese fue el día que ella vio el video tuyo. Sí. Yo la encontré a ella. Yo estaba mal. Muy adolorida por eso. No exactamente, porque de ella hablan 1.500 cosas. Oye, lo que me está diciendo Papolo, pero ella en específico, como fuiste tú, que yo he visto como tú has sido con ella siempre, como tú las has cuidado siempre acá al rato, fulana, a ella le dolió mucho. Ay, pero tú sabes lo que es eso, negro. Nosotros hasta salimos a los lugares y tú sabes que Santiago hace su vida. Y tú dices, vamos a cenar. Vamos, vamos. Te acuerdas cuando estaba en Punta Cana. Vamos a ella, tú cenaste. Y cuando Papolo me dijo eso, obviamente, ya yo había recapacitado con la situación. Y aunque mantengo la posición de que siempre quiero la unión, porque mi problema es, no es que nadie tenga su team y su baile, está todo el mundo, a mí me encanta. Pero que yo decía, tú te has equivocado, porque cuál es la desunión. Si tú me dices que yo estoy llamando a la desunión en el programa y nosotros estamos más unidos que nunca. Y yo decía, pero cuál es el problema, que yo tengo un team, porque primero, ese team se hizo o se magnificó aquí en Alofo. Sí. O sea, yo llego aquí a esta plataforma, que es un monstruo, que te coloca a un nivel, que eso es algo que la gente tiene que vivirlo para saberlo. Y yo decía, se creó aquí. Hay mucha gente que se siente identificada conmigo. Soy la fémina del programa. Hay gente que le gusta mi forma de ser y por eso entonces se ha magnificado esto del team. Pero al final del día es un team a lo foque. Es un team a lo foque, pero dentro de a lo foque. Claro, porque es que al final del día, recuerda, que cuando tú vas a un evento, por ejemplo, la mayoría de personas va a ir por a lo foque, por a lo foque. Vamos a estar de acuerdo con eso. Pero hay mucha gente que va por el cariño. Aparte de eso, va por el cariño, por ejemplo, que te siente por ti. Hay otra gente que va a ir por el cariño, que me siente por mí. Hay otro por Nabil, por todo. Y al final del día es mejoría para todos. Pero mira cómo yo lo veo. Tú lo ves de esa forma. Pero mira de la forma que yo lo veo. Si hacemos el Madison Square Garden el 13 y decimos a lo foque solo, el 13, el día 14, Vital y Sola, el día 15, el doctor Natra solo, el 16, Nabil solo, el 17, Alidavid, el 18, Fulano, Sandy, lo que sea, lo que sea. Topo point. Pero el 21 van todos juntos. ¿Dónde tú crees que va a ir más gente? Al 21. Entonces, para que me entiendas. Por ahí que yo digo que no importa que tú tengas tu team, que a lo foque tenga su gente, que Fulano tenga su gente. A la gente les encanta vernos unidos. Claro. Ahora. Hubieron dos cosas que sucedieron, pero antes de seguir, déjame hacer esto, antes de que se me olvide. No te quedes sin tus prendas si tú vienes para Santo Domingo. Atención los viajeros. Si vienen para Santo Domingo, recuerden que en Alex Diamond puedes con cualquier crédito, no importa con lo que usted tenga en los bolsillos, sacar su prenda, venir con su prenda bacano y después que usted llega allá, entonces usted negocia con él. ¿Cómo que lo vamos a pagar? Para que no venga sin su prenda aquí, para que vengan con oro bacana. Oro, oro, oro. Gracias a Alex Diamond. Pase por allá antes de llegar al aeropuerto. Que Alex Diamond se la está poniendo fácil a los viajeros que vienen para Santo Domingo. Mira algo. Hubieron dos cosas. Primero, Topo Point dijo algo importante. Con los fanáticos no se pelea. El primer error fue ese. Mi hijo, ese fue el primer error. El segundo fue, si había algo que había que decir, llámala en privado. ¿Tú sabes por qué? Porque yo inicié lo de hablar en privado contigo desde el primer día. Y tanto que tú me has llamado a mí, me has escrito. No, no, no. Vigito, ¿cómo es esto? Yo recuerdo esa conversación en privado tan bonita que tuvimos cuando tú llegaste allá la primera vez. Sí. Cuando tú me hablaste, el primer día que me hablaste para el estudio de Jochi Santo. Ni a lo fue que sabía. Me llamaste. Digo, ¿qué yo te dije? Me dijiste, mira, él te trajo aquí por algo. Sé tú, no cambie. Ya. Sé tú, fluye. Ólgate el mundo. Interrumpe a todo el que tú... Así mismo. Interrumpe a todo el que tú... Hasta a mí que tú tengas que hacerlo, al loco que tú tengas que hacerlo, a tu trabajo. Porque él te trajo, fue así como tú eres. Entonces al final, lo que... Coño, quizás no era la vida y lo acepto. Quizás luego que hablamos tú me entendiste y me disculpé. Y no solamente a ti, porque uno, fuera de pedir el perdón a las personas, tiene que pedir el perdón a Dios cuando uno siente que uno falla como ser humano. Pero... Y a la gente que se sintió mal, porque... Ay, tú ves que la gente sabe. Porque la gente te estaba diciendo, él no es así. Porque todo el mundo estaba sorprendido. Sí, sí, sí. Y decía, pero es que él no es así y no vamos a esa cosa. O a lo mejor no me entendieron en el momento. Ellos te estaban entendiendo o no fue la vida o la forma. Y ellos entienden que no era la forma. No era la forma. No es que se te quite la... No era la forma. Está bien. Y esas cosas se hablan. Si tú te pones a calcular, al final lo que yo quería era un bien para todos. Claro. Daba la unión. La unión. El grupo, y juntos, todos agarrados de manos, porque hay gente que nos está acechando y que está loco porque digan, sacaron a fulano por fulana, sacaron a perenceja por fulanito. Y hay gente que está loca por eso. Y que puede llegar un día, Nasta, tampoco nos podemos cegar. Puede llegar el momento porque así como han habido otras, van a venir otras. Sí, pero... O sea, hay temporadas, pero creo que hay que disfrutar el momento. Y tenemos una dupla linda. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros allá, aunque otros desde fuera tengan una perspectiva diferente y vean que tal vez en un momento no estamos peleando, nosotros no lo estamos gozando y terminamos de ahí, salimos, rompimos, es que hay una vaina que yo quiero que la gente entienda, por favor, tin, 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 entiéndalo y la gente en general. Nosotros entendemos que tú, maldito tíguere, y nos da, eso nos da como la, como la, el permiso de poder actuar con ella como si fuera un tíguere y fluir porque ella actúa, es una actriz tremenda, y te dice, mire, coño, tú me tienes alto a Arro. Sí. Tú me tienes alto. Abrazando al pobre Arro. Te doy una luz, te doy una luz, a mí me encanta, la dupla tuya de Arro era como la tuya y topo. A mí me encanta. Yo amo el líder. Lo tuyo y lo de todo porque me encanta. No, el líder es el mejor. Mire, Vítale, y yo, mire, coño, que a mí me encanta, ¿sabes? Como la que me hiciste a la vez y que, no, porque yo, que estábamos en Puerto Rico, pregúntale a Vítale, que me pregunte a Vítale. Que me pregunte a Vítale. Yo dije, ¿qué? Claro, porque viene con sus cosas de que para que yo le secunde, qué sé yo, le suelo a hacerle a usted. Entonces la gente a veces como que no entiende que nosotros, no te veo como, no te vemos como esa dama a la que nosotros decimos, no, te vemos como un tigre y sentimos que podemos marcharte porque tú tienes una coraza en la que tú, ¿qué fue? Pues vamos. Vamos a darle. Y que no es, y cabe aclarar que no es que estemos fingiendo, sino que son cosas que se dan del momento y cada quien defiende su punto con una actitud y una imponencia y una cosa que usted cree que nos estamos matando y estamos peleando y no es así. Pues yo creo que lo, lo, lo importante de eso es que crean en lo que estamos haciendo. Y lo creen. La vida entera. Recuerda que Cacharepa ahora está en todos los supermercados del país. Donde quiera, en cualquier rincón de República Dominicana ahora está Cacharepa con productos congelados que en cinco, siete minutos ya usted lo tiene listo en la mesa y puede desgustar, disfrutar del sabor de Cacharepa. Cacharepa sabor venezolano conquistando el paladar dominicano. Mira una cosa, la farándula de estos tiempos está cambiando. Y tú sabes a lo que yo me refiero porque ya ustedes hablaron en el tema que lamentablemente no pude llegar a tiempo. Está viendo fácil. ¿Cómo tú ves eso? Mira, yo lo estaba explicando en el programa y es que antes habían personas que tenían ese oficio, o sea, eran periodistas que estaban hablando de la figura, del influencer, del entretenimiento, pero que ahora mismo las figuras, o sea, las que armamos la historia somos las que estamos dando la información. Entonces, por ejemplo, yo creo un hecho y yo misma me estoy hablando de este hecho y estoy tirándome con aquella que también estaba en esta actividad que se armó tal problema. Entonces, eso ha hecho que la farándula se convierta en algo sangriento, en algo de que la que más duro da, la que más tira, la que más saca, la que más se viraliza. Entonces, como que todo el mundo está buscando esa viralización y no importa a quién estemos arrastrando, así seamos nosotros mismos y eso está causando problemas. Se están violando código. Se están violando código. Porque, tú lo sabes, no venga a mí a poner a decirlo aquí y que para que sea yo la que lo diga. No me gusta más. Tú sabes que la producción mía sabe que yo hice ese comentario como dos meses, ¿te acuerdas? Y nunca lo subí porque déjame y estábame el lío porque no me gusta que está comprando tantos líos. Pero yo lo dije, no me gusta ver a estas mujeres que andaban bebiendo juntas, que compartían juntas, ahora diciéndose de todo y que una con otra. Y ahora en disputa. Y mira, no es que uno quiera como que todo se convierta en una iglesia, sino que sepamos debatir sobre el tema, sobre la acción, sin traspasar la línea y respetar ya a la persona. Porque ahí es cuando vienen los verdaderos problemas. O sea, yo puedo hablar de que a mí no me gustó el hecho de algo que tú hiciste. No me gustó tal cosa, no me gustó esto. A decir, no, porque Nastra es tal y tal gente que él hace esto y esto y esto. No, ya ahí tú estás pasando otra cosa. Entonces, tú sabes algo, está pasando entre mujeres. Yo me puse a pensar en eso. Está pasando entre mujeres porque entre nosotros los hombres, yo no sé qué decir de mí o qué van a decir de mí. Yo no he hecho nada, bebé. Tampoco estás trabajando en un programa de farándula que tú tienes que emitir comentarios porque antes yo no lo hacía. Antes yo presentaba artista, hacía sketch, un programa de entretenimiento, pero no estaba dando mi opinión. Cuando tú tienes un programa de opinión, tiende a pasar que una persona se siente aludida aún sin tú tocar a la persona. Sí, pero se están tocando temas y cosas de vainas que ni el público ni nadie se imaginaba que habían pasado y se están tocando. Incluso están trayendo temas viejos, cosas que han pasado. Eso es lo que te digo de hace 10 años, 5 años, 7 años, 12 años de vainas. Pero no te creas que eso no nada más es las mujeres y en la farándula. También los artistas y del género, ellos están haciendo eso ahora. O sea, los artistas se están tirando los trapitos. Y no, que cuando yo inicié hubo un problema. Este muchacho que Crazy en su momento hizo algo, que el sujeto que está hablando de algo que pasó hace años, que vaqueró ahora empieza a tirar los trapitos de una cosa que pasó cuando él estaba iniciando. O sea, el día que a los foques y yo nos dé con tirarnos los trapitos al sol. Yo no sé qué yo voy a decir. Es que yo no sé qué yo voy a decir. Es el vida real y él no sabe qué va a decir de mí. ¿Qué va a decir de mí? Porque nosotros hemos hablado todo lo de nosotros y lo de nosotros ha sido en base a trabajo o cosas así. Dice que salimos, que amanecé por ahí, que hicimos, y que uno reía, una vaina. Porque Santiago ni siquiera, uno sale a los viajes y Santiago hace el trabajo y ya tú no lo ves con la cámara prendida. Después tú no lo ves más nunca. Hablando de cosas que han pasado detrás de cámara y que no se han hablado. Yo, Emma, vamos a hacer farándula ahora. Llamase una farándula. Para lo que le dio a él. Dame farándulian un paréntesis y un pronto. Dile a la gente que tú te montaste atrás en un vehículo y que adelante iba tu jefe y tu esposo y se olvidaron que tú existías. Yo no estaba ahí. Como que eran los mejores amigos. Hablando de cosas. Mira, yo miraba a este y miraba a este y yo nada más hacía de que no, por Dios mío. Y cuando aquel se acordaba que yo estaba ahí me pasaba un trago que tenía y después volvía para atrás. Pues sí. A mí me tocó quedarme con el teléfono aquí. No, en serio. Ellos estaban ahí y ya se saben. Mira, entonces hacen más. Y después tienen amigos en común. Para colmo, tienen amigos en común y empiezan a hablar de esto. No, y llegamos allá, mi amor, y me quedo yo parada con la hija de la insuperable y su hermana. Santiago sale en un momento cuando llega Bad Bunny, como que va a recibir algo. Cuando él sale solo, dice el otro de que se fue solo, déjame acompañarlo. O sea, de que nadie lo acompañó. Se va, de que atrás de él. Y yo, no, señores, pero esto es grande. Ok, ok, ok. Eso después del conchinchineo que había. Cuando llegan a la casa o cuando están solos ustedes dos, ¿qué te dice él de Santiago? Mira, impresionantemente me cae bien. Yudi King, ajá. Es verdad. Santiago Matías, a lo fuque. Mira, para que todos vamos a hacer la cosa. Por eso, al principio, empezando esta conversación, te dije, Dios sabe cómo va a hacer su cosa. Pero para mí, que ese es el lío que se armó, yo creo que fue lo mejor que pudo haber pasado. Bueno, no te voy, yo estaba mal. No, mi amor, pero... Yo estaba en una posición, mira, que yo decía, el diablo me va a llevar a mí. Yo le di una vez, hablando a Santiago, le dije, ¿qué tú crees que está haciendo ella a la misma? Me dice, ¿cómo? Digo, piénsalo, hay un lío hermano. Y yo, ¿cómo tú crees que ella está en su casa ahora mismo? Me dijo, mira, pero es verdad. Digo, claro, brother. Entonces, entonces yo estoy guapa con los dos, porque tú me estás poniendo en una situación y tú me estás poniendo en otra. Yo sentía que yo tenía como que, como que elegía algo y yo, pero ¿cuál es la necesidad? Mira, güey, yo te voy a decir la verdad. Nosotros estábamos sentados esperando a ver qué tú ibas a publicar, qué tú ibas a decir, qué tú ibas a hacer. ¿Qué publicar? Yo lo primero que le decía que él es, por favor, te lo pido, no comentes eso. Cuando yo vi ese comentario de Santiago, mira, que yo conociendo a este hombre. Mira, cuando yo estoy hablando con él, digo, ponte los zapatos de ella, y me dijo, mira, pero es verdad, Dios piensa para que tú veas. Yo estaba mal, porque ellos tienen unos temperamentos muy similares a veces, como que tú sientes que tú no le puedes decir una cosa o algo y yo decía, Dios mío. Y usted no lo estaba poniendo serio. No, si eso no se paraba, yo no sé dónde iba a ir. Sí, y tú te acuerdas que te hice una llamada y te dije, güey, para eso, habla con él. A él lo que más le molestó es que Santiago le dijera que él era un vivido. Porque dice él, dice que, pues este hombre no me conoce a mí, ¿cómo se atreve? ¿Qué es esto con lo otro? Muchacho, mira, yo decía, mira, yo decía, esta vaina se va a salir, se está saliendo de control. Pero después, yo le estaba explicando a él que también él no es de los medios, él no conoce esto. Y tú dices algo y, por ejemplo, si al otro le molesta, él te va a dar con todo. Así sea mentira o sea verdad, te va a dar con todo porque es así, esto es así, esto es a la yugular y vamos a terminar contigo. Entonces, él no lo entiende así. Él cree que lo que está diciendo es, o será porque yo habrá dicho que es un vividor o porque alguien le habrá dicho eso. Él no entiende que eso es una mentira, que eso es, que eso es como magnificar algo, como cuando tú le quieres dar a alguien, tú le das y sea mentira. ¿A ti te duelen las críticas? No, a mí no me, a mí me duele cuando alguien que yo aprecio y quiero dice algo que no es. Ok, que no es. Eso a mí me duele. Pero si ese alguien que tú aprecias y quieres te dice algo que es o te lo dice. Yo acepto consejos y me encanta que me aconsejen. Ok, ok, Y me gusta que tú me digas Vitaly, mira, esto se está saliendo de control, esto se ve mal, o Vitaly, yo creo que en vez de esto tú deberías hacer esto y esto, yo sé que tú me lo estás diciendo por bien. ¿Tú sientes que tú estás diciendo en ese caso agraciada? Soy muy agraciada. Porque tú tienes mucha gente que te ha cuidado. Soy muy agraciada porque me cuidan, me quieren, incluso me sobreprotegen. A veces cuando hablan de cualquier tema o dicen algo que yo no me siento aludida porque ya yo conozco este medio, a ellos les duele y salen como a mi defensa o se toman muy personal lo que dicen sobre mí. Y eso hay que agradecerlo y eso hay que, mira, aplaudirlo. Mira una cosa, tres cosas que pasaron. Tú estás aquí ahora mismo, te tiraste una foto con Juan Carlos Arbelo, me encantó esa foto, te lo digo de verdad, me fascinó. Y te tiraste una foto con Carlos Brito. ¿Alguien te convenció? Fue el que te ha nacido eso, esa eres tú. Mira, primero con Juan Carlos nunca ha pasado nada, aunque la gente lo crea, nunca, 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 de verdad, te lo digo, Naza, nunca ha pasado nada con Juan Carlos. O sea, lo que nosotros tenemos Juan Carlos y yo en el show es show, incluso. una vez Juan Carlos dice como que alguien del team de Vitaly le está haciendo unas amenazas. Yo hice un llamado ahí mismo y yo le dije, no, pero ven acá, usted no está haciendo eso y qué pasó y si usted está haciendo eso, usted no es Team Vitaly porque eso no soy yo. Lo hice en esos momentos por eso a mí me dolió que dijeran que yo nunca había hecho llamado, había hecho algo cuando yo lo he hecho. Segundo, en una ocasión él se sintió aludido, se sintió mal y lo expresó en el show y yo lo hablé y yo le dije, Juan Carlos, tú me dijiste que el match que nosotros estábamos teniendo que a ti no te molestaba y por eso yo he seguido haciéndolo. Si a ti algo te molesta, tú me lo dices y yo dejo de hacer lo que fue el día que él se desproporcionó que dijo que cuando quieren marchar que vienen Juan Carlos que tú, que Vigitaly. Para mí él explotó porque él tenía mucho tiempo. Explotó y ahí yo estaba en la ciudad de Nueva York y yo le hablé a él y yo le dije, ¿qué pasó? O sea, tú me habías dicho que tú no tenías problemas conmigo y que estaba bien lo que estábamos haciendo. Me dice, sí, pero tal vez inconscientemente me estaba molestando y yo no me había dado cuenta y yo se lo acepté porque él es, Juan Carlos es una persona muy inteligente pero es extraña. ¿Por qué? Él es extraño, él además de sensible, es como que, es como cuando con un niño chiquito que él a veces ni se da cuenta de las cosas o que él hace algo y él no siente que está siendo como ni molesto ni nada de eso porque yo siempre le hablaba ahí y hablaba con él y le decía, ¿a ti te molestó tal cosa? No, no y después de un momento a otro, ¡prum, prum! Y cuando yo le digo, Juan Carlos, tú no eres de aquí, es verdad que él no es de aquí porque él es como oído, él salta con unas cosas y a él, para él entender algo, tú tienes que explicar eso otra vez y a Juan Carlos. ¿Cómo así? Pero Juan Carlos es una de las personas más inteligentes que tiene el edificio. No, pero yo me he dado cuenta que mientras más inteligente es una persona, tiene algunos defectitos. Yo me he dado cuenta de eso. No sé si es por la carga de información que tienen como que tienden a ser retardados. No retardados en ese término, sino como que cogen la cosa lento. Por ejemplo, tú le dices un chiste ahora mismo y ellos lo analizan y después de lo analizan se ríen, pero ya todo el mundo se ha reído tres veces de ese chiste. Ya tú sabes. Pero Juan Carlos a mí me parece. Y con lo de Caro, yo fui a tomar una taza de café. A mí no me gusta que las cosas como que algunas cosas que a mí me molesten, como que me la insistan, pero cuando soy yo, yo lo hago normal. Yo fui a tomar una taza de café y le estaban tomando unas fotos a ella y dice Mano Negra, que es el titulador que se encarga, la gente sabe que decimos Mano Negra porque él pone unos títulos que nada tienen que ver, pero whatever. Ya la gente se da cuenta. Dice, pero no, yo quisiera una foto junta, esto y el otro, y yo hago así, pongo la taza en un ladito y me pongo al lado de ella para la foto normal. Y ya, no fue que nadie dedique que me... Lotedón tiene un millón todos los sábados. Fue de Juan Dolio el último ganador y este fin de semana sacarán otro ganador más de su Lotedón gracias a la Garra 4, que tú juegas en la Garra 4. Y si no te sacas con el Garra 4, hay un numerito que te permite seguir participando para ganarte un millón de pesos. Increíble lo de Lotedón. Lo de Lotedón es que tú ganes siempre. Lotedón o te va a quedar bobiado. ¿Tú has mandado a cambiar título allá? Nunca. ¿Pero te ha molestado título? Ni me ha molestado, vida real. Tú puedes preguntar de la única persona que yo creo que que no ha dado quejas soy yo. Porque a mí no me molesta nada. A mí tú puedes decir, Vitaly acabó con tal persona. ¿Qué han hecho? Sin yo decir nada. Y yo digo, la gente se dará cuenta cuando vea el video. Nunca he mandado a cambiar un título, nunca he mandado o he escrito al jefe a Santiago. No te pude decir que yo le he escrito y que mira, me está molestando esto a Melvin ni a David. Nunca, nunca, nunca nada. Ok. Ese celular, ese es tu número hace cuántos años. Toda mi vida. Ok. ¿Cómo ha cambiado el volumen de los chats de ese WhatsApp a diferencia de cuando tú estabas en la máxima a estos tiempos? Es mucho, pero... Y lo de M. ¿Tú no te acuerdas de mí? Tú sabes que yo ya casi no puedo leer mucho lo de M. De verdad, son demasiado. Yo trato de vez en cuando. Por ejemplo, estoy aquí, tengo un tiempito libre y yo voy viendo y los primeros que me van saliendo, pobre gente que han hablado hace mucho o que hablan hasta cuatro o cinco horas antes porque me hablan cada minuto, cada segundo me están hablando. Entonces, yo el primero que voy viendo yo voy respondiendo, yo respondo. Hay mucha gente que dirá que no, pero es porque no le ha llegado su turno porque son demasiado y son los de arriba que yo voy respondiendo cualquier cosa cuando tengo tiempo. Me encanta ver los comentarios. Me gusta ver los comentarios. A mí me encanta. Hay mucha gente que no le gusta. lo de M. No, no, lo de M, no los comentarios. Para mí la gente es más sincera en DM porque hay gente que hace comentarios en público para algunas para darse a notar. Yo respondo mucho comentarios en privado. A mí no me pasa tanto porque me externan mucho cariño en los comentarios y de veces en cuando aparecen otras cositas pero me gusta ver lo que piensa la gente. Como que uno se va alimentando también de ahí. Por eso te lo digo en privado. Si hay mucha gente que le molesta algo hay que revisarse. Si hay mucha gente que le molesta algo. Todo el mundo no puede estar. No, no. Yo no puedo, todo el mundo no puede estar equivocado. Yo lo que no me fijo mucho en cosas negativas pero sí analizo las cosas. Por ejemplo, tú me dices Vitaly, yo creo que estás teniendo una mala actitud con este tema porque fíjate bien a todo el mundo le está molestando eso y a uno se analiza. Una cosa, cuando pasa, está sucediendo algo contigo, una turbulencia, hay que sentarse ya en asamblea en la casa. Hay una asamblea y ya mira, está pasando esto y se escucha, mira, yo creo que tú tienes que hacer esto. Mira, yo soy agraciada por ejemplo con mi hija que mi hija no es como muy de tal... Yo no hablo de tu hija. No. Mucho amor, mucho respeto, mucho cariño para las niñas. Hablando del señor de la casa. Yo estoy hablando de cuando ustedes se sientan allá, vamos a ver un té ahora, a las once y media. Ajá. ¿Por qué te dijeron eso? ¿Que por qué fulano está diciendo eso en el Cosa? Por ejemplo, el día que dijeron lo que dijeron, que tú te acuerdas que te llamé preocupado. Sí. No, que tú, que yo qué, con don Gabriel, que yo qué, que te llamé preocupado. Ese día no hubo un té. No, ese día no hubo té porque incluso inmediatamente yo salí de ahí, yo tenía una llamada perdida, tenía mensaje de él. ¿Qué decías? Y me decía como tranquila que yo sé que lo qué. Gracias a Dios por esa parte yo estoy tranquila. Ya. Pero, no te voy a mentir que hubo dos o tres ocasiones que me lo mencionaron después. Bien, la tiraba así. Sí, sí. Tiraba así. Sí, porque tú sabes que es lo que... Oh, pero tú me habías que no, nada. Pero no, que no, nada. No, porque empiezan a hablar y se mezclan a veces temas. Mira que es lo que pasa. se pierde este teléfono y dice, no, porque Vitaly no es ladrona. Pero más para adelante se pierde otro teléfono y tú vas a decir, no, porque cuando se perdió aquel teléfono, cuando viene a ver, tú me entiendes, tú haces como que... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Se pasó, pero no más de ahí. Pero con temas ya como medio complicados y de farándulo que uno está como envuelto en un pleito, en un lío. Yo he tratado y le he dicho, yo acepto sus consejos y lo escucho. Pero yo le he dicho que me gustaría como hacer una línea divisora. ¿Por qué? Porque primero él no tiene la misma capacidad de yo de tomar las cosas. Segundo, él no entiende el medio. No, es que si tú no estás dentro tú no lo entiendes. No, él no lo entiende. Entonces, yo le digo, no quiero sentirme en una posición que tú sientas que yo no te estoy haciendo caso y que yo hago lo que me dé la gana luego de un consejo tuyo. Pero como tú no entiendes. No lo entiendes. Así mismo. Yo le digo, pero como tú no entiendes esto, me gustaría que tú me dejes manejarlo a mi forma. Tranquilo. Incluso con lo de Santiago y eso, él sentía un ataque y él quería defenderme, pero yo le había dicho, no me defienda que yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cómo manejarme. Y yo sé cómo manejarme. Entonces, suena feo de no me defienda, pero en este caso no me defienda. En cosas de farándula y redes. Tú sabes que para mí tú eras, porque cuando yo lo conocí, negro, lo que da es imponente. Lo que da es waste. ¿Qué pasó? Eso es lo que se ve. ¿Y por qué dijo eso? Que no te vuelva a decir eso. Date a respetar qué es lo que es. Se ve eso. Pero por otro lado, después veo que es una persona que lo que hace es apoyarte, porque, conchale, yo no quería mucho hablar de ese tema, perdón. Yo nunca me pondría de mojiganga de una mujer de que, de que, de que. Venga a ver. Que los muchachos lo relajan por eso, pero. Señora, señor, venga, tengo la olla, el carnero. Ey, es un anuncio. Pero eso es una muestra de un gran esposo que apoya a su señora. Oíste, porque yo no lo haría. Dice que hace un TikTok, dice que. Pero, para mí, mira. Y lo dejó de hacer por eso, porque le estaban diciendo. No, hombre. Usted tiene que apoyar a su mujer. Ajá. Y yo le dije, y yo le dije, no, no. Y yo dije, vamos a mantener las cosas separadas. Es que joden demasiado. Te voy a explicar. Joden mucho. Pero te voy a explicar. Tú no eres Vitaly la comunicadora. Tú eres Vitaly la esposa de un dueño de un taller de mecánica. Autorrepuesto siberian. ¿Eh? Ok. Ok. Y el tipo tiene un taller y hay una secretaria que está rara. Que se están perdiendo unos 3 mil pesos. Que vayan, y ok. Tú no estás haciendo nada. Los niños están en el colegio de 8 a 3. Yo voy y me pongo de secretaria. Me van acá. Me van a robar los míos. Y tú aprendes a bregar con tornillos, con bujía, con radiador. Es lo mismo. Es lo mismo. Tú estás cuidando lo de tu familia. No es ni siquiera lo de tu marido o de tu familia. Él está cuidando lo de su familia. ¿Y qué tú quieres? Que entonces tú tú tengas que para poder ¿Cómo haces tú con Gary? ¿Qué tienes que hacer comerciales con Gary? Lo haces con él. Ahora yo no lo haría porque concha, hermano. Son mojiganas, hermano. Mentira, no lo dice. ¿Por qué uno está casado uno es mojigana? Pero bendiciones para él. Mira, un gran esposo. es porque apoya a su esposo. Mira algo. Háblame de la molleja. De la boca. ¿De dónde que salió esa vaina, loca? Yo tengo una boca grande. Pero tú sabes que uno jode mucho, jode demasiado y quise inyectármelo un poquito pero se extra limitó. Sí, pero te digo algo. Ya ha bajado. Cuando tuve el perfil tuyo ahora, tu rostro se ve más bonito. Sí. Ah, tú ves. Te lo juro. Te lo iba a decir de ahorita. Te lo iba a decir de ahorita. Tu rostro se ve más bonito ahora. Quizá por eso. No. Sí, mira qué pasó. que estaba muy hinchado. Eso va bajando. Inclusive ya bajó ya casi ya no le falta nada por bajar pero le falta un poquito arriba. Pero eso va a bajar. Pero fue una buena práctica porque esa misma situación tuya a Jessica le pasó y duró años para resolverla. No, porque ella fue que le pusieron algo que no se pone ahí. Ah. A ella le pusieron lo que se pone en la mujer, en los glúteos, el biopolímero. Y luego se la arregló y ahora tiene una boca muy bonita. Pero yo recuerdo que a Jessica le jodía en esa vaina durante tiempo. Esto es natural que cuando tú te lo hagas tú dures hasta una semana para bajarse la inflamación. ¿Te faltan retoques? Sí, que eso es gran retoque. Bueno, mira, yo... Te bajo de... No, pero porque es que las mujeres son así. Pero déjame explicarte. Déjame explicarte. Mira, hace 10 años yo me hice una liposucción y en esa lipos me quedaron... Se llama fibrosis en el estómago, en la barriga. Y yo tengo pensado ahora hacerme un retoquito para ver si se eliminan un poquito. Pero no es que me voy a hacer el lipos ni ni jodienda. Eso es como para arreglar un poquito el estómago para que se vea más bonito, más esbelto, porque le quedan como que fueran unos grumitos y eso es molesto. Esto es un buen tema para las chicas. Tú vas a volver a uno loco con tu imagen. Y yo sé que eso es algo que nadie nunca te lo va a preguntar. Un día tú tienes el pelo corto, un día tú andas embestido, un día tú andas muy sexy, otro día andas muy cubierta. Un día hoy viste con un pantalón del esposo tuyo, pero con uno tenis puesto. Otro día andas con una zapatilla. Tú vuelves uno loco. Es que me gusta así, no me gusta estancarme como en una línea. Como fijar una línea de... No, y tú sabes que yo soy de vestirme también como yo me sienta. A veces yo quiero estar así como sexy, atrevida y me pongo así. Hay veces que quiero estar cómoda, relajada y te digo la verdad, esta es mi ropa favorita, me gustan los jeans, me gusta la ropa oversize. Es cómoda, mire, es súper cómoda. sí, sí, me gusta. Pero también me gusta estar yo bien, o sea, si yo, mi cuerpo está bien, yo no puedo poner cualquier ropa porque me voy a sentir bien ahora. Cuando yo estoy muy gordita o me siento rarita, ahí es un bobo para buscar la ropa. No me puedo, no puede pasar este conversatorio sin preguntarte tu posición real. real sobre Santiago, real. Pero eso lo sabe todo el mundo, a mí me dicen que lambona, pero yo le agradezco tanto a Santiago y me gusta la persona que es Santiago porque él no me cohibe. O sea, yo me siento al lado de Santiago y yo me siento con la potestad de poderle decir usted está hablando disparate. ¿Tú me entiendes? Entonces eso te hace sentir bien porque la gente se cohibe mucho más cuando es el jefe porque concha, él es tu jefe, el que te está pagando, el que te contrató que en cualquier momento te dice chao, chao, bye, bye. Entonces a cualquiera le puede dar miedo. ¿Tú has tenido ese miedo? No, yo no tengo ese miedo. Ni con los problemas que han pasado. Ni con los problemas que han pasado. O sea, puede ser que él se siente incómodo por algo que no es, pero te digo, ciertamente no creo que quieras prescindir de mis servicios. no tiene problemas. No, lo que sí a veces me molesta, me molesta que siento que no, no se empantar lona para defenderme cuando tiene que defenderme. Porque ustedes, ustedes, yo no los veo hablando tanto cuando otro hace una cosa, pero cuando lo hace vital. Yo te voy a echar tu boche, oye, te voy a llamar la atención siempre en privado. me llamo, me llamo. Te voy a llamar y decir, wey, no le pongas atención a fulana. Sí. Si te veo, vamos a tener problemas. Ya. Eso está bien, es válido. En privado, yo no lo voy a hacer, pero yo no me meto en eso ya, que no me gusta, brother. Como que siento que estoy perdiendo mis energías en una vaina que no es un problema mío. A mí me encanta a los foques radio, a mí, yo quiero que esa energía y ese match y ese... ¿Cómo nos llevamos? ¿Tú ves cómo nos llevamos? Que eso se quede así de verdad, Dios mío. A mí me gusta mucho ver cómo tú te llevas con Ali y David. Sí, Ali y yo nos llevamos bien. Súper bien. Somos las féminas del equipo. damos un paréntesis, otro paréntesis más. Sacando lo que es vital en los medios de comunicación y todo eso. Tú haces vida social, muy poca. O sea, yo... Yo soy de ir al restaurante, con mi familia me voy de fines de semana muchas veces, que no lo publico, que nadie está... Porque yo me voy... te desconectas. Sí, me desconecto. Eso a mí me gusta. Porque es que uno vive... Oye, uno vive el día entero en esto, el día entero, el día entero. Tú estás en el programa y tú estás aquí ahí. Yo me doy nada de conectar, que eso no tiene madre. Por ejemplo, yo me sentí mal el día de que estábamos todos ahí, me estaban diciendo como todito muchas cosas y yo me fui dos días. Yo solté el teléfono, yo no subí nada, yo no hice nada. Yo me fui dos días y así como que me sentí en paz, bien tranquila y ya luego vine a trabajar. Ya normal. Ok. ¿Qué te esperabas ese lunes antes de seguir con tu vida personal? ¿Qué te esperabas ese lunes? Porque ese fue el lunes más esperado del edificio rojo porque había gente por atrás esperando. ¿Qué va a pasar? No tenía ni expectativa, de verdad. Es verdad. Yo llegué... Tú te llegaste normal. Yo llegué... Bueno, tú me viste, yo llegué normal. De verdad, yo no tenía ni expectativa. Además, como yo conozco como somos nosotros y el show que hacemos, ya tú sabes que al otro día ya tú vas y vas con otra vaina y nos encontramos con otro problema, nos encontramos con otro show y quién sí, qué va a ser loco porque la gente cree que eso tiene día uno maquinando que va a ser loco. No, no, no. A veces llega uno y mira, fujo, fujo, esto. Nadie sabe, en el edificio rojo nadie sabe lo que va a pasar. De ahí, de ahí. Oye, a veces una película diaria. Antes de irnos otra vez, te repito, recuerda, que Alex Diamond tiene oro, 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 oro. Para ti, viajero, que vienes desde los Estados Unidos, no venga a República Dominicana sin tu oro. No importa lo que tengas en los bolsillos disponibles, no importa lo que tengas ahorrado. Ve, que te abren tu crédito, te entregan tu oro para que vengas así calado con oro de verdad a República Dominicana y luego cuando tú llegas ya tú te arreglas con Alex. Pero mientras tanto, no vengas a República Dominicana sin tu oro, que Alex Diamond te la pone fácil. Alex Diamond, el joyero de tu joyero. Y, gracias a Alex Diamond, vamos a regalar esta cadena con 200 dólares, el que más comente y dé like en esta entrevista. Así que ya saben, sigan disfrutando de la entrevista también para seguir con el tema tuyo personal. Los destinos, cuando vamos a desconectarnos, como tú dices, yo me desconecto con mi familia, ¿eres tú que lo escoges también? No, siempre. Tú eres de campo. Yo me encanta el campo. Eso te iba a decir. Yo amo el campo. No es que tú vengas de campo, sino que cuando tú vas a vacacionar. No, me gusta el campo. A mí me gustan mucho Jarabacoa, me gustan los lugares que son mucho de naturaleza. A mi esposo también le encanta. Él es muy de yoga y todas esas cosas. Entonces, siempre estamos como en lugares que hay mucha naturaleza. Se sienta así y que en medio de una montaña. Yo quiero decir a este hombre con todos estos tatuajes grandotes en un sofá meditando porque medita todos los días. Es verdad. Medita todos los días. ¿Y qué tiempo medita? A mí la primera vez se me da una risa del carajo. Es verdad. Cuando yo venía yo me levantaba y yo encontraba a este hombre en una esquina en el sofá así, mira, así meditando. Ok. Pero yo me imagino que él porque el que medita oye, no me va a decir el que medita quiere ¿cómo te digo? No aconsejar. No, no aconsejar. Guiar. Va por ahí por guiar. Hay una palabra. Porque ellos como que quieren que hagan lo que tú o lo que yo. Exacto. Por ahí una palabra. Convencer. Quiere convencer al otro de que eso es lo mejor. Meditar es lo mejor para encontrar la paz, para evadir los problemas. No, pero a mí él nunca me ha tratado. ¿Él nunca te ha hecho eso? No, nunca. Tú eres loca. Pero yo le digo a él que eso no le funciona. ¿Por qué? Porque él sigue igual de loco. No, porque si no hiciera eso fuera peor. Digo yo, bueno, pues está bien. Víjate. Tú te imaginas los pocas haciendo yoga. No. Usted tiene que hacer 30 minutos. Tú te imaginas. Lo que pasa es que mira, yo creo que Santiago es muy parecido a mí en ese aspecto. Uno se desespera por la cosa. No, no. Y yo he tratado, pero yo hago así, abro un ojo. Yo quiero... No. Y empiezo a maquinar. No, yo tengo que... Hay que trabajar en eso porque uno no puede ser así. Como tan volado y la sangre caliente y como... No. No trae problemas. Tú eres así, eres así. Mira, uno vive... Eso sería buena cosa para uno hacerlo porque uno vive en alta pero estoy sin filtro en alta. ¿Qué tengo que estar? Y me elevo y tú sabes que yo me subo. Entonces, de ahí me quedo inmediatamente para los foques y en alta también. Yo vivo en alta. Yo vivo con un dolor aquí entre C y Ceja. Eso es lo que me quita. ¿Qué música te gusta? Es que yo soy muy de Camilo Sexto, de Braulio. ¿Qué? Sí, del grupo Nietzsche. Tú eres bohemia, así como yo. a mí me gusta y cuando vamos en carretera yo siempre pongo... Bueno, hay una canción del grupo Nietzsche que yo la pongo. Ahí Dios me tiene jarta que dice... Diablo, coño, porque cuando uno quiere sacar las cosas no le sale. No, 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 no. Nosotros la cantamos allá en Premios Hit, ¿no te acuerdas? Diache, Dios mío, tanto que la canto. Espérate. Ahora mismo. Sin sentimiento, esa no es. Por reír. Esa es. Qué fácil es decir que no. Qué fácil te resulta decir que no. Sin sentimiento, grupo Nietzsche, Javier Valera. Bueno, me parece pensar despierto y tú no me dejas en paz. Porque vuelves a meterte en mi pensamiento. Acabar con la poca fe que me queda para vivir. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes de eso. Pero espérate. Para Montecristo. Me gusta y soy bachatera, me encanta la bachata. Eso te iba a decir. Yo amo la bachata, yo soy bachatera y bailo bachata como nadie. Con sentimiento. Lo único que a mí me encantaría saber es bailar salsa y no he aprendido. No sé bailar salsa. Oye, yo bailar a salsa como bailo bachata y no hay para nadie. ¿Y el negro sabe bailar salsa? No, ese hombre no baila nada. Ay, Ay, no, no lo vamos a dejar más para nada. No, porque yo hablé bien de él ahorita, pero usted es negro, usted tiene que saber bailar salsa. ¿Qué vaina es? A él le gustan esas canciones raras en inglés que uno ni entiende. Mira, esos son una tanda, mira. Cuando vamos el viaje que vamos para Montecristo y que son cuatro horas y pico. Sí, casi cinco horas. Cinco horas en el camino. Las niñas van atrás, las niñas o los bultos, la vaina, arrancamos. ¿Cuál es la música que se pone? Bachata, salsa o la música americana. Se pone toda porque tenemos que hacer un mix. Incluso hasta la bacalola a Sara se le pone. Todo el mundo escucha su música allá. Allá no somos... El mayor sacrificio que tú has hecho como mujer, como esposa. Tengo que ir a ver a tal artista. No, porque él sabe yo no soy de concierto y yo fui a este porque Santiago dijo pero a mí no me gusta. Los conciertos no me gustan. Es que yo tuve una mala experiencia y yo quedé traumada. ¿Cuál? Mira, cuando vino Aventura que le abrió el grupo negro, yo fui a la universidad con las chicas y eso y yo desperté en una ambulancia una lata de esas de cerveza me noqueó, muchachos. Mira, pa' colmo lloró, llovió, se me perdió un zapato y yo en una ambulancia así. ¿Quién tiró la cerveza? ¿Quién estaba tirando la cerveza? Mi amor, que se armó un lío y me dieron con una cerveza y se armó un lío porque se rompieron la... La valla. Lo que divide la valla, la valla, la valla. Muchachos, se armó un lío. Mira, yo nada más sentí, lo último que yo me acuerdo es ese negro, así cuando te dan ahí que tú... Que se pone todo negro. Desperté en la ambulancia, después de ahí yo nunca más quise saber Como dice la salsa, toqui, toqui. Mira, te reúna, muchachos, jamás en la vida, nunca me abrió. Y cuando tú vas a salir tú frecuentas nada más restaurantes, tú no vas a bailar. Hemos ido muy pocas veces a discoteca. Ahora que hago host, porque antes tampoco me gustaba, no me gustaba eso de host, porque que también yo me dormía, también he cambiado mi horario, porque antes... Claro, que no te gustaba antes, porque antes no pagaban como te pagan ahora, ahora sí te gusta. Pero es que yo me dormía con la gallina, me relajaban con eso. Tú dormías temprano. Yo me dormía, a las ocho de la noche yo estaba en mi cama ya, de verdad, vida real. A mí me cambió eso, fue con la máxima, que como el programa era de noche, yo regresaba tarde de casa, el diablo allá, lejísimo, llegaba de noche, se me iba el sueño, ya yo cambié todo y ahora a lo foque. Hablando de la máxima, déjame hacerte esta pregunta. El video aquel que tú dijiste, mire, no me veas con ese, eso siempre me jode con ese video. Te voy a explicar algo, te voy a explicar. Porque ese video lo dice claro y preciso, dicen en este momento, dicen. Te voy a explicar algo, está bien. Cuando te llega la invitación de contratarte, porque oye lo que pasó, yo sé que tú sabes que fue por la entrevista. Sí. Aló, es lo que siempre me llama para consultarme. Digo, ya yo sé para que tú me llamas. Digo, esa loca está dura. Y me dice, no, perdón, él me dice a mí, esa loca está dura. Digo, ¿y qué tú piensas hacer? Me dice, doctor, me la hago a robar terror. Yo no sé cómo él lo iba a hacer. Yo no sé si él empezó a escribirte. Mira, no fue tan fácil, ¿no? Pero ahí, ahí es donde voy donde el tema. Como ya tú tenías esa coraza de que, no, él no, él no. me está llegando la oportunidad de entrar en grande liga. Tú no pensaste, mire, la voy a quedar al mar a mis principios. No, lo primero es que nunca iba a pasar eso porque yo estaba, era cerrada de que en este momento, porque yo estaba en un momento que... ¿Lleno de odio con él? No, lleno de odio, no, yo estaba, era, yo me creía la pampara en la máxima, ya tú sabes, cuando, cuando tú sientes que tú estás fluyendo, porque ya yo me viralizaba y ya todo lo que yo decía, ya todo el mundo, bien o mal, no importa, la gente estaba hablando y que si vos sea, pero que digo la verdad, luego vino lo de Montecrisa, él le facilitó, fue el pleito que yo tuve con Caro, eso fue lo que le facilitó la entrada mía a los foques, porque él me habló en una ocasión por Instagram, incluso yo le agradecí por la entrevista y todo, y después me dice, me manda el número para que lo llame, yo no lo llamé. Luego, me habla por WhatsApp, yo no le respondí, luego me llama por WhatsApp y me dice, mira, yo quiero hablar contigo cuando tú puedas, devuélveme, yo no le devolví, o sea, yo estoy, pero ¿por qué tú no le devuelves? Porque yo no estoy en aceptar ninguna propuesta ni nada, yo sabía que más o menos que era lo que quería y yo estoy bien en la máxima, incluso me hablaron de otros programas también que me querían, pero que yo le dije, mira, no me interesa, uno de ellos sabe que yo le dije, no me interesa reunirme contigo porque yo sé que no voy a aceptar la propuesta, que así sea buenísima, pues yo estoy bien donde estoy, don Gabriel me había hablado, me dice, di que mira, yo no quiero que tú te me vayas, vamos a subirte esto y vamos a hacer esto, o sea, yo estaba subiendo, fue como tres veces consecutivas ahí que me subieron y todos me tenían a mí, ya tú sabes, yo estaba feliz, contenta, pero pasó este ligo y estas cosas, me enojo, me salgo del grupo, yo para no fallarle a don Gabriel, yo lo que estoy pensando es cuando vine a ver, yo lo que debería ponerme otro programa aquí, pero luego dijo, coño, empezó un programa de cero, oye, empecé un programa de cero, fuerte, digo, no, y ahí, entonces ese mismo día, Dios lo sabe, yo iba para pegar tirana con el pachaca, me iban a dar un reconocimiento por joven promesa de oro, un joven de oro, algo así, Santiago me llama y entonces yo le digo, ok, está bien, vamos a reunirnos, parece que Wander, porque le dijo que había algún problema y me había salido del grupo, yo no sé qué fue lo que le dijo y yo le, él sabe qué fue así, nos reunimos en el iguero, nos reunimos ahí y ahora hablo conmigo y esto y hablamos ciertas cosas, todo lo que él me dijo en esa reunión no duró ni un mes para ser real, o sea, todo lo que él me dijo desde la pronosticación del Rolex, todo, 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 porque él me dijo varias cosas, no como para comprarme, sino como él estaba diciendo, como mi vida podía cambiar. Oye, no duró un mes para pasar todo eso, porque tú también sabes que yo llegué y la aceptación de la gente también era una cosa, una locura. No, es que yo te dije a ti, Vitaly, yo amo, amo con, con un amor con mucho respeto, le tengo a Sabrina, y le tengo mucho respeto también y agradecimiento al, al, al tiempo que estuvo Jessica con nosotros, porque yo siempre he dicho que el, el momento en el que a lo que era hecho, Radio Show comenzó a crecer profesionalmente fue cuando tuvimos a Jessica. Enseguida entró Jessica como que la gente dijo, oh, estos los coviejos tienen a Jessica ahí, como que ella nos dio. Le dio un repunte, claro, pero ella venía de la mega, también, y una mega mami. Ella nos puso esteroides, no estábamos haciendo la diligencia, pero ella nos puso esteroides. No, no, una muchacha, mira, inteligente, se estaba reconociendo su televisión, se estaba, eh, probando ahí en la mega que fue, que vino rompiendo, porque fue por un problema, si no tuviera ella ya todavía. Ella le puso esteroides a lo que estábamos haciendo, excelente. yo lo digo de ellas dos. ¿Por qué menciono esa cosa de ellas dos? Sabrina ha sido para mí la mente más brillante que ha estado con nosotros, el cerebro más brillante como mujer. Ahora, la persona que más rápido se adaptó a los FUCA Radio Show, ¿fuiste tú? El primer día fue un show normal. Y yo creo que te lo hemos dicho varias veces. Sí, siempre me lo externan. No hay, yo no sé cómo explicar, que a los tres días nosotros decíamos, pero esta tiene como seis meses y aquí, está jodida loca, mano, y esta maldita loca, mano. Pero el show del primer día, que incluso, que Santiago pensó que yo tal vez me iba a sentir un poquito bajita y fue como que yo estaba ahí, pero también a mí me ayudó mucho ese primer consejo que tú me diste, porque también cuando tú llegas a un lugar, tú llegas como un poquito bajita, porque, coño, espérate, está todo el mundo. Déjame repetir el espacio a todo el mundo. No hay cualquier programa, nada, ven acá, pero para tú llegar y tú sabes la gente que hay que pasar por Viney, Viney, yo fue como que volé así, miré un edificio larguísimo y caí allá, pará, porque no es porque yo quiera sobredimensionar, pero señores, a lo foco, a lo foco, a lo foco. Y tú sabes la gente que han hecho Philly, la gente que tienen tiempo en ese edificio y gente más preparada porque vamos a ser honestos, gente que tiene su aura, que tiene todo y yo vine, una bendición de Dios, que hay cosas que tú no sabes explicarla. ¿Por qué llegó eso? Exacto. ¿Por qué yo, papá Dios? Entonces, mira, soy bocona, soy ligosa, pero soy la mujer más agradecida de la bolita del mundo. Mira, Nasa, yo voy, negro, hasta el supermercado y en mi mente yo voy agradeciéndole a Dios, ay, gracias Dios mío, porque yo puedo suplir mi despensa. Yo soy así. Yo le doy gracias a Dios por todo. Yo he llorado. No, no. Manajando mi Mercedes yo digo, Dios mío, yo nunca pensé que yo iba a tener un vehículo así y me pongo a llorar y digo, gracias, porque uno sabe de dónde uno viene. Oye, uno sabe lo que uno ha pasado, uno sabe de dónde uno viene y todo como que cambió. Te digo algo, yo siempre le decía a Dios de que, tú sabes cuando tú te confías, que tú tienes una fe ciega, así que tú sabes que algo bueno va a llegar, porque yo decía que yo no soy mala gente, a mí me tiene que llegar algo bueno. Y como de un momento a otro, porque yo no te puedo explicar en qué momento fue que la vaina cambió. Fue como así, como cuando tú cambias un switch, la luz te va a apagar y tú la prendes. la luz. ¿Cómo rayos? Yo no le voy a agradecer a Dios todo el día de mi vida por todas las cosas que se me agregan y así me pasen cosas malas. Así yo llore por un problema. Yo le agradezco también. A este nivel, tú no tienes miedo de fallarle a Dios por todas las cosas buenas que Dios ha hecho a ti. Claro, ven acá, tú vayas a meter la pata y se acabe esto. Tú tienes miedo de fallarle, de hacer algo. Yo lo que más le pido a Dios es que me dé discernimiento, que me dé sabiduría, que me guíe, que me ayude a ser mejor persona, que me mantenga con mis pies sobre la tierra, que me mantenga humilde. Yo no quiero perder mi esencia. Yo quiero seguir loca así como soy yo, claro. Pero sana. Sana, claro, sana. Pero a mí me gusta como yo soy, yo no quiero cambiar. Yo no quiero cambiar porque hay cosas, la gente no entiende que hay cosas que obligatoriamente tú tienes que cambiarla, obligatoriamente. Pero yo, mi esencia es mi esencia y yo no la quiero cambiar. Es que, si cambiaste tu esencia, cambiaste la razón por la cual, oye esto, si cambiaste tu esencia, cambiaste la razón por la cual el público te quiere. Sí. Y yo insisto en eso. Yo tuve un tiempo, lo he dicho mucho y te lo voy a repetir porque esta conversación está muy bonita, en el que yo dejé de ser lo que yo era porque yo vi que a Santiago le funcionaba hacer ese tipo, pero si Santiago yo copio mucho a Santiago y emulo mucho cosas que hacen. Yo le digo al, ¿qué le dije? Bueno, tú estabas anoche en la entrevista que yo le dije, tú eres mi maestro, he sido tu aprendiz. Sí. Porque a veces él le da pique conmigo cuerdas por cosas y yo le digo, pero yo aprendí de usted. Mira. O sea, tú me enseñaste a esto. Y llegó un momento que yo dije que eres el más rabioso, dije que no, porque fulano, que si yo que yo, que yo no, que yo, que yo, y después llegó un momento y dije, yo no soy así. Y yo quiero que, si la gente me quiere ver y decir que sí, que tú quieres quedar bien con todo el mundo, sí, es verdad. Porque yo soy así. Tú eres complaciente. Sí. Ah, no, que tú eres un amor. Sí, también. Eres como un niño esteta. porque yo quiero cuidar a una gente que yo quiero y porque no quiero hablar mal de alguien que no me ha hecho nada. Sí, hombre, es verdad, también. Es un niño esteta, es un niño esteta. Sí, hombre, yo soy, ¿qué me importa a mí? Yo lo que no hago con la comida de nadie. Yo amo a Doña Marta, pero yo creo que tú eres de la que la lleva la primera cita y toda la vaina. ¿A quién? Ay, tu mamá. Casi, no. Yo hago una primera cita y la segunda cita te llevo donde mamá para que mami te conozca. Ay, para que mami te la lomiado. Claro, mami tiene que la lomiado. Pero la gente se burla y eso es lo mejor que puede haber. Tú sabes que uno se da cuenta si un hombre es bueno o es malo de acuerdo a cómo trata la mamá. Óyeme, si un hombre trata a su mamá mal, ¿qué tú puedes esperar? No y a sus hijos. Oye, me voy más lejos a la mamá. A la mamá. Es como una cosa, aunque sé tampoco tan pegado, eso no es tan bueno tampoco. Ah, suéltame en banda con eso. Seguramente va todos los días y que mi mamá me planchaba de otra forma. Ah, no, no, Mi mamá me cocinaba de esta forma. No, eso pica, eso pica. no hay una cosa que le moleste más a una mujer, que tú le digas, digas que su mamá no lo hacía de esa forma. No, no, se vuelto en banda en ese mismo momento. porque tú le estás poniendo a competir a la dos. Ahora te voy a hacer una pregunta para terminar. Si vamos a salir, el moreno, tú, y la mamá de él, ¿quién se monta adelante en el vehículo? Oye, yo cogí unos piques porque la mamá se montaba de una vez alante. Oye, óyeme, porque, pero mi amor, ya ese es su hijo, pero ese es mi marido. ¿Y? Usted tiene que esperar que sea yo la que le ceda ese asiento, que yo le diga, doña, vaya usted, no, que usted llegó y usted va de una vez para... No, es como en la casa, en la casa, yo soy la señora de la casa porque yo soy... Tú es mentira. ¿Qué es mentira? Sí, te voy a explicar por qué. En tu casa con tu mujer, la señora en la casa es tu mamá. Pero te voy a explicar, para que él sea tu marido, tu mamá tuvo que durar 20, 18, 25 años. Mi amor, es que todo el mundo tiene su posición, ella es su mamá, yo soy su mujer, son cosas diferentes. Pero espérate, es igual que tú. No vamos a llegar a nada aquí. Tan bonito que iba esto, mamá, no vamos a terminar mal. ¿Por qué? Ahora viene el tín, vén, 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 vén. Yo amo a tu mamá, pero espérate, espérate, vamos a aclarar la cosa. Yo no estoy diciendo que sea de menos o más valor, estoy diciendo porque es una casa, casa de dos, de casado, de matrimonio, de marido y mujer. Su casa, la señora de la casa es su mujer. Así usted tenga viviendo a su mamá y vamos a suponer y vamos a suponer que tenga que vivir por aquí o por aquí, olvídate de eso, que tenga que vivir en la casa. La señora de la casa no es tu mamá. La señora de la casa es tu mujer, la mamá de tus hijos. Sí, pero, te voy a explicar. ¿Qué? Tú también tienes tu mamá. Y adivina. Pero mi mamá no es la señora de mi casa. ¿Cómo mi mamá va a venir a ser la señora de mi casa? Pero yo no estoy diciendo que sea la señora de tu casa. Yo nada más estoy diciendo que no seamos egoístas y nada más pensemos en nosotros. Me explico. Somos unos azarosos de hijos. Porque llega el día de la madre, llevamos a las madres a un restaurante fino que nos gusta a nosotros. A brindarle una comida bien fina que nos gusta a nosotros. No, hable de usted. Pensón. Eso no es todo el mundo. Perdón. Sin pensar que ella quiere estar en un campito. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a tomar decisiones como jóvenes y como esposos y nos olvidamos de que somos hijos. Yo te digo a ti, Vitaly, como esposo, Vitaly, habla con tu mamá, mira a ver que ella quiere empezar Semana Santa. Ah, pero ella lo que me está diciendo es que ella quiere ir para el campo y que ella lo quiere sentarse en la mecedora. Vamos para el campo a sentarse en la mecedora. está bien. No me digas tú a mí que no vamos a llevar a tu mamá. Dí que para Capcana. No, mi amor, es que tú te saliste de contexto. Eso no es lo que estábamos hablando. Sí. Es lo que pasa es que para él ganar, para él ganar, para él ganar, él hace así, mire, se va por la rotonda y dobla ya y viene de allá con otro tema. No, es que el tema de madre y esposa no es tan simple. Es simple. No. Es simple. Es simple. No. Es simple, mira, una madre es invaluable. No, es simple. Una madre es invaluable y tiene su lugar. Óyelo como dice. Mira. Óyelo como dice. Mira, míralo ahí. No me voy a casar. Una madre. Nunca me voy a casar. No, no me voy a casar nunca. Si es así. Mi amor, pero es que... Yo no estoy diciendo que mi mamá va a decir que no sea lo criollo. Yo no estoy diciendo eso. No. Pero es que usted está mal, señor. Mire, su mamá tiene su posición y su esposa tiene una posición. Usted tiene que darle la posición que cada una merece. Su mamá es reina en su casa. Usted la tiene como una reina porque se lo merece, porque fue la que te dio la vida demasiado afajadora y luchona y le doy su posición. Yo soy ñoña con mi mamá y mi papá. Ahora bien, yo no puedo venir a ponerle por encima a mi esposo en la casa, estoy hablando, en la casa a mi mamá y a mi papá. ¿Qué no? Eso no está bien. Hay que darle su lugar a cada quien. Es que lo que yo pienso es... Hay que darle su lugar a cada quien. Tu mamá, tu papá, mi mamá, mi papá, tus hijos que tú no tengas conmigo. Yo tengo que darle un lugar antes que yo... Mi amor, ¿qué es lo que ellos quieren? Ah, que ellos quieren comer arroz con carne, oye. Mire, yo no quería carne, pero vamos a comer carne. ¿Tú sabes por qué? Te voy a explicar. Mira cómo es. Está tu mujer y tu mamá ahí. Se va a cocinar. Resulta que a tu mamá le gusta el chivo, pero a ella lo que le gusta es el pollo porque ella repugna el chivo. A ella no le gusta el chivo. Su deber es que te lo doy, el chivo y el pollo. ¿Cómo va a ser que usted va a hacer el chivo porque a su mamá le gusta el chivo? Sin pensar que a tu esposa le gusta el pollo. Pero es tu mamá. Téngalo los dos, mi hermano. Pero es tu mamá y yo me lo como feliz. Pues me voy a comer arroz blanco. Se terminó esta entrevista, Daña. Ya dañó la entrevista. ¿Por qué? ¿Ya la dañó? Porque tú no puedes hacer el chivo y el pollo. No. Oye, la discusión. Oye, ¿qué no? Yo como pollo mañana. Oye, mañana. Pero su esposa va a comer arroz blanco porque odia el chivo. No, pero que a mi esposa. Ya, no, de verdad. Vamos a terminar. Vamos a terminar. No, vamos a cambiar de tema. El problema es que ustedes creen que yo nada más hablo defendiendo a mi madre como hombre, como los otros hombres que somos enfermos con las madres. Yo también hablo en defensa de las madres de la mujer. Porque son sagradas todas las madres y las mujeres. Yo estoy hablando en las dos. Si tú te fijas, mira, señores, yo estoy enferma con mi mamá, pero a mi mamá yo le doy su puesto como madre y a mi esposo le doy su puesto como esposo. Usted no puede quitarle el supuesto a su esposo para dárselo a su mamá porque son dos puestos diferentes. Viene tu esposo y dice quiero ir para Miami a pasarme de diciembre allá, Navidad, fin de año, desde el 22 hasta el día 2 de enero en Miami, en Brickell. Hago lo que yo dije. Vamos a cambiar. Dice tu mamá. No. Yo voy a preparar una cena para este fin de año aquí en Montecristi. Mira qué rápido se resuelve. Qué rápido. Siempre en Montecristi se hace a fin de año. Allá en mi casa no hacemos cena 24, hacemos cena 31. Pero hay otro plan y ahora el 31 que dice Vitaly Sánchez porque hay que honrar a su madre y a su padre. Entonces, mami, vamos a cambiar la cena. Hablo con mis hermanas, vamos a cambiar la cena para el 24. Ahí estamos todos cenando el 24 en casa de mami en el campo. Y el 31 me voy con mi esposo para otro lugar. Normal. Es saber dividir. Pero es lo mismo del chivo y el pollo. No. Un día el chivo, otro día pollo. No, no es lo mismo porque tú estás dejando que ese día tu esposa se come el arroz blanco sin necesidad. Yo no estoy hablando de mi esposa. Puedo hacer chivo y puedo hacer pollo y no sigamos con esta discusión que nos vamos a ir al bollo. Pero que la esposa mía es la hija de la mamá que quiere chivo. No es mi mamá. Yo no estoy hablando. Es que no importa quién sea. Lo que te estoy diciendo no me venga a cambiar el contexto. Son sagradas las madres para mí. Y para mí también. Y para mí, las esposas mías que no tengan a su madre como después de Dios a su madre y a sus hijos está cambiando. Y después yo. No está cambiando. No, ningún cambiando. No está cambiando porque cada quien tiene su posición. No, ningún cambiando. Yo no, es por ejemplo como los hijos. No puede beber. Tú estabas bien ahora mismo. Oye. Tú subes la voz desde que bebes. Oye. No, lo que pasa es que tú no puedes ver que uno te debata algo. Tú quieres tener la realidad de todo. La realidad no. La razón. La razón no. Es verdad. Las madres, los hijos son sagrados. Esos son los dos hijos de ella. Oye, ¿y cuándo fue que yo dije que no son sagrados? Yo lo que te dije es que cada uno tiene una posición diferente. Es que usted tiene que saber discernir qué es uno y qué es otro. Su mujer es su mujer y usted tiene que tenerla como una reina. Ahora, su mamá es reina pero en su renglón. Sí. En su renglón. Entendido. Usted no puede venir a ponerle la mamá porque por eso es que vienen los problemas. A ver. Usted no puede venir a montarle la mamá encima a la mujer porque eso va a traer problemas. No, es que yo no estoy diciendo eso. Usted lo dijo. Dejó a la mujer comiendo arroz blanco sin necesidad. Yo te estoy diciendo. Usted podía darle pollo a ella. Vamos a una cosa. Te doy la razón. Ok, gracias. En el momento que se van a montar en el vehículo la madre se monta adelante. En el momento que nos vamos a montar en el vehículo si la mamá se fue directamente para adelante va a haber problemas porque yo soy la que tengo que cederle el puerto de adelante porque yo lo cedo. Yo lo cedo. Yo le digo doña, siéntese usted adelante pero es que usted no puede venir como es como que ella llegue a la casa y se entre a la habitación principal a dormir porque ella es tu mamá. Las cosas no son así. Qué bonito está esto. Chequea esto. Dime. Mira. Me dañó el día ya. André, André, venga a ver André. Venga a ver André. André, lea eso que está ahí. ¿Verdad? Eso es vehículo. Marca qué? Una tajó. Marca. Ajá. ¿A nombre de quién está? Ella se montará antes porque mi hija fue yo que la compré. Fue yo que la pagué. Señor, mira lo que se atreve hace ese hombre hasta donde llega. Pero la verdad que tú te vas a quedar solo porque quién va y te va a aguantar. va a pasar que yo pero es que esa tan joven mi hija loca. Es mía la compré yo con mi dinero, señores. Ese es Vitaly. Ella es así. Pobre de ese hombre que está pasando la mil y una con ella. búsquese un buen psiquiatra, profesor porque lo va a necesitar. Gracias a todos por estar en mi canal. Hoy sábado, hoy nos vemos en Baní en Fundación. El Patrón Belief se llama. ¿Verdad? El Patrón Belief en Fundación. Ya está soldado pero se lo estoy diciendo. Vayan, nos subimos a la azotea. Vayan para el Patrón, la gente de Fundación en Baní. Nos vemos allá que voy para allá con mi Barceló Imperial. Nos vemos allá. Mañana domingo, Luna. Me encanta el ambiente de Luna y mañana domingo nos vemos en Luna ahí en la autopista de San Isidro. Toda la gente de San Isidro nos vemos allá. Vamos a beber, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar de buena música en Luna en San Isidro y luego nos vemos en Cairo en Boca Chica. Mi gente de Boca Chica que cada vez que voy allá mucho amor para el negro. Nos vemos en Cairo en Boca Chica. Ya lo saben.